Estos son los escándalos de Andrés Manuel López Beltrán, el querubín de AMLO que quiere ser presidente. Andrés Manuel, o Andy, como se le conoce más, es el segundo hijo de AMLO, nació el 21 de agosto de 1986 en Tabasco, estudió ciencias políticas en la UNAM y como AMLO tampoco tiene cédula profesional. Y aunque según él no es un junior como otros hijos de políticos, la realidad es que su primer escándalo estuvo relacionado con lujos, distante del discurso de austeridad de su padre. También, durante 2009, en una protesta del PRD, partido que cobijaba entonces a AMLO, Andy fue captado usando zapatos marca Louis Vuitton, que fueron diseñados por el cantante Kanye West y en ese momento tenían un precio de 11.900 pesos. Además, durante ese mismo año, Milenio realizó una publicación sobre Andy y su perfil de Facebook en donde escribía que estaba en búsqueda de amistad, citas, relaciones esporádicas, lo que sea. Dicho texto estuvo acompañado de fotografías que daban cuenta de sus fiestas, paseos en yate y noches de antro en Nueva York, rodeado de guapas mujeres. Sin embargo, ya en 2016, como coordinador de estructura electoral de Morena en la Ciudad de México, López Beltrán se volvió pareja sentimental de la modelo, actriz y Miss Venezuela Irene Eser. Además, Andy Beltrán también forma parte de la empresa millonaria de chocolates Rocío, que mágicamente fundaron los hijos de AMLO justo después de que este llegara a la presidencia.